Hola a todos amigos, aquí tenemos el Samsung Galaxy Note 3.0, un equipo que dispone de USB 3.0, un S-Pen nuevo, un S-Pen que es plano, se puede meter tanto de un lado como de otro, un equipo que tiene la entrada de auriculares aquí, botones de apagado y encendido aquí y volumen aquí, lo cual me parece muy útil porque esta es una posición estupenda para diestros, lo siento por los zurdos, por lo demás, esta es la parte trasera, imitación piel blanco, el flash, que es un flash excelente, seguramente de los mejores flash que he visto en una cámara de fotos de un móvil, la cámara es magnífica, es una cámara realmente buena, pero en los entornos con poca luz, pues no está entre las cinco primeras, no hace malas fotos, pero no destaca, y eso no la convierte en una mala cámara, sino en una cámara normal, justa, discreta, decente. Por lo demás, pues aquí lo tenemos funcionando, estas son las cámaras que le tengo puestas, algunos me habéis preguntado que llevo yo en mi teléfono Android, pues esto es lo que llevo, llevo Nova Launcher, que aquí lo podéis ver, Focus, Focus, Nova Launcher, aquí lo tengo, y recientemente me he instalado esta aplicación Tasker, que permite automatizar un montón de tareas, es una aplicación de pago y bueno, tengo que investigar, he leído algunos artículos muy buenos en Android Sys, donde hablan de la aplicación, estos botones que tengo aquí son accesos directos de Nova, pues este es el botón de multitarea, y este es el botón de búsqueda por voz. Vidas en red. Bueno, me ha leído búsqueda por voz. Por lo demás, ¿qué más cosas tengo aquí? Estas ventanitas que veis aquí son los widgets de las dos cámaras IP que tengo, que me permiten controlar lo que hacen mis gatos cuando no estoy en casa, o cuando estoy en casa, como ahora. Aquí tenemos a Ica, y esta cámara se puede manejar, podemos acceder al control de la cámara. Ahora os digo el nombre de la aplicación, la aplicación... Se me ha ido el nombre ahora, pero creedme, lo sé, lo voy a decir. Ok, permite controlar, moverla de un lado para otro, permite... Aquí tengo los controles, puedo moverla abajo, puedo moverla arriba, etc. No voy a poner nada porque mi mujer está tocando el violonchelo que está ensayando, y no vamos a respetar su privacidad. No Balancher me permite tener más de un icono aquí. Más de un icono aquí. Muy bien, más cositas que tengo aquí. Bueno, yo tengo lo que es en la barra, en la barra de tareas, perdonad el enfoque. Estoy grabando con la Galaxy S4 Zoom Mini. Tengo llamadas, tengo el mapa, tengo el cajón de herramientas, tengo Falcon Pro, que es para Twitter, la aplicación de cámara y WhatsApp. Aquí tengo Evernote, Chrome, que es el navegador que uso. Sé que hay otros mejores y que permiten hacer más cositas, pero este es el que uso. Aquí tengo el correo, Spotify, YouTube, que siempre lo uso mucho. Esta es la mejor calculadora, se llama Calctape. Calctape, y es una calculadora que permite hacer varias operaciones y puedes ver el detalle conforme vas haciendo las operaciones. Me resulta muy cómoda para mi trabajo, que a veces tengo que recalcular ofertas y aquí la tengo. Se llama Calctape, muy muy buena. Luego tengo Pocket Cash, que es mi gestor de podcast, la galería, el calendario. El calendario de Samsung para mí es el mejor calendario que existe. Es un calendario que, como veis, aquí tiene en el panel lateral, pues tiene para poner el año, el mes, la semana, el día, el formato lista y la lista de tareas. Además, si cambias la orientación, cambia el aspecto del calendario. Es una aplicación fantástica, pero eso sí, es la de Samsung. Y aquí hay una aplicación que se llama Nubefone. Esta aplicación es un sistema de telefonía móvil muy económico, muy muy económico, ¿qué permite hacer? Tú tienes aquí tu lista de contactos, ¿no? Por ejemplo, voy a llamar a Antonio Neves. Si yo pulso Antonio Neves, por vía del servicio de datos, se manda, se pone en contacto con Nubefone y Nubefone llama a mi amigo, Antonio. Y luego Nubefone me llama a mi, es decir, yo recibo una llamada. Yo no llamo, yo recibo una llamada. Una llamada normal, una llamada de voz sobre la red de voz normal, no de datos, como Skype. Una llamada de voz, con una calidad excelente. O sea, como una llamada de voz. Es que es una llamada de voz. Y entonces yo recibo la llamada y cuando descuelgo puedo oír como los tonos que están llamando a mi amigo y luego él descuelga y hablo con él. Son 10 céntimos el establecimiento de llamada y 2 céntimos de llamadas a móviles también. Es muy económico. Y al extranjero son 5 céntimos. Lo que me interesa es que si, por ejemplo, tienes solo un servicio de datos, es decir, si yo ahora solo usara servicio de datos, que es una cosa que me estoy planteando, pues por muy poco dinero podría llamar. Son 2 céntimos al minuto y el establecimiento de llamada es mucho más económico que otros operadores. Aquí tenemos HiQ, MP3 Recorder, la grabadora que uso por defecto, Gmail. Y esto es Google Keep. Esto es un widget de Google Keep donde tengo las notas. Aquí tengo un widget del calendario. Y aquí más cosas que tengo. Es una carpeta donde tengo los blogs que utilizo. Blogger, Instagram, Fotogrid para crear marcos de fotos. Tumblr y Snapseed para hacer retoque de fotos. En viajes tengo bastantes aplicaciones. Pues aquí tengo Booking, tengo un conversor de moneda. Mapas de metro, de cercanías. Endomondo para deporte, ya la conocéis. Para pedir taxis, Halo, MyTaxi. Renfe, para comprar billetes de Renfe o consultar horarios de Renfe. Es HILF, que es el Endomondo de Samsung. Un traductor. Tripapizer, Yelp y PassWallet para guardar los billetes electrónicos cuando voy en tren. En media, empezando por la derecha, tengo Flex, que es mi servidor multimedia. El servidor multimedia que uso en casa. Y desde aquí puedo ver las películas que tengo almacenadas en el servidor de casa. En el sobremesa de casa. Y puedo acceder a ellas desde cualquier sitio. Ahora mismo estoy bajo el wifi de casa. Este es el router. Pero puedo ver esta. Y me resulta muy útil. Y sobre todo muy sencillo. Mirad. En la red móvil también funciona muy bien. Por cierto, una cosa asombrosa es el altavoz que tiene el Note 3. Me encanta. Me resulta uno de los mejores altavoces que he oído. Incluso el del Alcatel 997B, que era un excepcional altavoz. Puedo escuchar mi música súper bien. Bueno, tengo iVox. Tengo una opción para conectarme con el Apple TV. Spreaker. Sí, de vez en cuando uso Spreaker para escuchar, no para grabar. Para ver la tele. De Radio Televisión Española. El reproductor, el MX Player. Spreaker, Yelp, eso debería estar fuera. Eso debería estar en viajes. Que ya está aquí en viajes. Y Tuning Radio, que es la que uso para escuchar emisoras. Aquí en Social, pues, tengo un poco de todo. Tengo PhoneU, que es otro servicio para hacer llamadas. Esto no me cuesta dinero, pero llamo a través de un teléfono. Y recibo llamadas a través de un teléfono móvil virtual. Tapatalk. Aquí tengo Telegram, Boxer, Banduser para hacer streaming de vídeo en directo. Hangouts. Mobile, BowIP es para hacer llamadas de voz sobre IP. De eso quiero hablaros un poquito más adelante. Y Foursquare, que también la tengo por aquí. Luego tengo Ingress, que es el juego este de Google. Que es un juego que estoy bastante enganchado, aunque soy malísimo. No soy constante. Luego hablaré de las utilidades del Note. Aquí está S-Note y Scrapbook, que es genial. Es una de las cosas por las que estoy enamorado del Note 3. Y aquí tenemos Feedly. Feedly, que es mi gestor de Feeds. Y en una pantalla como la del Note 3, leer las Feeds es increíble. Va muy muy bien, muy muy rápido. Puedo leer, puedo marcarlo en Twitter, marcar como favorito, compartir el artículo con quien sea. Feedly, un lector de Feeds excepcional. Y luego aquí tengo más cuestiones, ¿no? Tengo el juego este. Este escritorio es una especie de cajón desastre. Sky Safari, que es un juego divertidísimo. Lo recomiendo. Y en la carpeta Productividad tengo Story Album, que es una aplicación que tiene Samsung. Que te permite crear álbumes fotos y exportarlos a PDF o llevarlos a revelar. Sketchbook Pro es una aplicación de dibujo, además de cierto nivel. Y KineMaster es un editor de vídeo que ha hecho que no eche de menos al iMovie. Realmente funciona muy muy bien. Y yo que soy un fan de iMovie, ya sabéis que lo soy, pues me encanta, ¿no? Bueno, estas son aplicaciones de Google. No hay más que comprar. Y aquí en Cloud, pues tengo las principales aplicaciones de almacenamiento online que uso. Omega, Drive, OneDrive y Dropbox. Las uso todas. Bueno, en Compras, en la carpeta Compras, tengo Amazon, Ebay y Wallapop, que es un servicio de compras de proximidad, compras y ventas en tu ciudad. Súper sencillo y sin comisiones. Y luego tengo aplicaciones de los bancos que utilizo. Esto tendría que estar en productividad. Lo voy a meter ahora en productividad, que es Format Factory, que es un conversor de formatos muy muy útil. Lo usaba en Windows y me encantaba. Y ahora lo uso en Android y me encanta. Puedes convertir cualquier tipo de fichero multimedia a cualquier formato. Y Authenticator es la doble clave de Google. Que para mí es muy muy útil. Estas son las aplicaciones principales, ¿no? Luego aquí en el cajón de aplicaciones... Bueno, no lo he comentado. Aquí, en este escritorio, tengo la sección de libros. Y aquí tengo la Amazon Kindle. Tengo la mejor versión de la Biblia que hay, que se llama YouVersion. EZ PDF Reader es un visor de PDFs, pero me permite escribir en el PDF. Con un terminal como el Node3, esta aplicación, EZ PDF Reader, me permite firmar documentos en PDF de forma súper súper útil. Y luego aparte tenemos MySword, que es otra aplicación de Biblia, comentarios bíblicos, diccionarios, mapas, etc. Y MoonPlus Reader, que es el lector de libros que uso. Que además, para leer en multiformato, me permite oír mis libros. Y dentro del cajón de aplicaciones, pues tengo aquí un lector de código de barras. Tengo AirDroid para conectarme desde mi PC a mi teléfono Android y usarlo como escritorio Android, pero desde el PC. Eso hay que explicarlo con tiempo porque es muy interesante. Bueno, algunas aplicaciones que ya he usado. Yo uso Cerberus, que es, para mi gusto, la mejor aplicación que hay para seguridad, control remoto, si te roban o pierdes el terminal. Hacer fotos, grabar audios, en fin, un poco de todo. Más cositas que quizá haya pasado. Fitness with Gear. Yo aquí tengo el reloj, el Gear 2, que es el reloj de Samsung. Funciona como pulsómetro y podómetro. Y está conectado vía Bluetooth al Note 3. Es sumamente útil. Bueno, con las aplicaciones de entrenamiento y salud, Fitness with Gear, pues me permite controlar toda la información que va recopilando mi teléfono. Pulsaciones, calorías consumidas, etc. Está muy bien. Mi objetivo es caminar 10.000 pasos al día, cosa que, debido a mi profesión, pues es fácil que lo use. Más cositas que tengo aquí, curiosas. Bueno, Gear Manager, que es la aplicación para controlar el teléfono. En Gear Manager tenemos... Vale la pena enseñarlo. Vaya, hay una actualización. Mientras se carga voy comentando cositas. Me permite indicarle al teléfono qué notificaciones van a salir. Es decir, cuando yo recibo un WhatsApp, lo recibo desde mi teléfono. Cuando recibo un correo, cuando recibo un Twitter. Ese tipo de cosas. Entonces, es muy, muy, muy útil. Esa es la grandeza del teléfono. Y más cositas por aquí. Helium Backup. Helium Backup es una aplicación de copia de seguridad que no necesitas ser root para hacer la copia de seguridad. Es una aplicación de copia de seguridad completa. Es lo mejor que hay. Vale cada céntimo que cuesta. Que costará dos y pico, tres euros, o una cosa así. Mirad, esta es la aplicación de control de cámaras. Y Pecan Beware. Esta es la que uso. Y esta es la que tiene un widget también. Que me permite en el escritorio ver mis cámaras. ¿Qué más cositas hay por aquí? Pues no mucho más. Bueno, el visor de escritorio remoto de Microsoft. ¿Qué me permite esto? Esto me permite controlar mis PCs desde mi teléfono Android. Vamos a hacerlo. Aunque no sé si lo tengo. Ay, no lo tengo configurado. Lo siento. Bueno, me permite conectarme a cualquier equipo. Que tenga el escritorio remoto de Windows. Y así usarlo. Sigo con la conexión. Perdonad que haya cortado. Pero no quería irme sin enseñaros cómo funciona. Voy a tapar la conexión por aquello de la seguridad. Y mirad, aquí me estoy conectando a Windows. Sí, 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 sí. Esto que veis aquí es un escritorio Windows. Que lo estoy usando. Lo estoy usando. Perfectamente. Este es Chrome, que lo voy a cerrar. Y aquí tengo mi Windows. Parece que tengo instalado Windows en el Node, ¿verdad? Pues realmente no es así. Lo estoy controlando y puedo hacer todo lo que quiera. De hecho, podría usarlo, podría usar el Office, abrir un documento de Word y trabajar con él, normal. Usar el teclado para escribir un documento de Word. Perfectamente. O sea, igual. ¿Qué os parece? Es una chulada y la verdad que es una comodidad poder usar. Y esto lo estoy usando a través de IP, no lo estoy usando a través de la red de casa. Aquí tenemos mi PC. Con los discos duros que tengo. Y la verdad es que es una aplicación genial, interesantísima. Remote Desktop es la aplicación de Microsoft que la tengo aquí. Así que esta es una de las cositas que tengo aquí instaladas. Es esta. Remote Desktop Client. Y el fabricante es Microsoft. Curiosamente, Microsoft tiene ya varias aplicaciones para Android. Está intentando ahí meterse como sea. Y bueno, por lo demás, pues no mucho más. Esto es principalmente lo que tengo en mi Note 3. Estoy realmente, realmente contento. Y sobre todo, pues las aplicaciones de productividad. En el momento en que quitas el S Pen, aparece este menú. Este menú que me permite hacer un poco de todo. Por ejemplo, Action Memo. Action Memo me permite, pues por ejemplo. Este es un número de teléfono al azar, tomar notas. Pero también me permite, podría mandar un correo, minimizar, cambiar el color de fondo o vincular a Acción. Mirad, se me ha marcado esto y ahora me dice, ¿qué quieres? ¿Quieres llamar por teléfono? Asignarle un contacto, enviarle un mensaje, un correo, buscar en internet, buscar en el mapa o hacer una tarea. No, no quiero hacer ninguna de estas cosas. De hecho voy a borrarlo. Y ahora voy a decir aquí, calle Alcalá 15. Le damos a Action Memo. Y le digo, búscalo en Google Maps. Sí, Alcalá 15 Madrid. Y aquí lo localiza. Bueno, ¿qué os parece? Perdonad que me ha saltado una llamada de Skype. Luego, el blog de notas... Aquí lo tengo flotando. Vamos a cerrarlo. El blog de notas es genial, ¿no? Puedes crear un cuaderno nuevo. Y bueno, aparte de las herramientas de distintos pinceles que tienes y colores, que eso es increíble, me resulta súper, súper útil. Me resulta también muy, muy útil el hecho de que haya plantillas. Plantillas para todo. Por ejemplo, bueno, estos son los colores. Vamos a decir, plantillas. Pues una plantilla de una planificación. Entonces es como tener ya tu molestine, ¿no? Y aquí puedes ir marcando el miércoles y dice esto. Y llamar a fulano. Ese tipo de cosas. Esto, si quise hacer un Weekly Planner. Voy a cambiar la plantilla y puedo tener otra cosa, ¿no? Desde un checklist a notas de una reunión. Voy a coger el color negro y el escritorio. Y aquí, pues, tienes una auténtica agenda, ¿no? Con notas que puedes tomar. Y una precisión... Fabulosa. Es increíble, de verdad. Me resulta muy, muy, muy útil. Scrapbook es una función que está muy bien. Vamos a ir a una página web. Imaginaos que estoy mirando esta página, que es Onomóviles. Y hay algo que me interesa. Pulso el botón. Y le voy a dar a Scrapbook. Y ahora voy a... Quiero marcar, pues, yo que sé. Estas tarifas. Lo he hecho mal. Vamos a darle otra vez a Scrapbooker. Y esto que he guardado, pues son... Me lo graba aquí en... Me lo guarda en mi libro de recortes. Y ahora, pues, yo también puedo tomar notas. Puedo decir... Tarifas de Ono. De Ono. Móvil. Y aquí tengo una nota. Con un recorte. Y eso va a mi libro de recortes. Por ejemplo, tengo uno que se llama Web. Pues aquí lo he dejado. En Web. Luego puedo acceder a mi libro de recortes. Aquí. Scrapbook. Con todos los recortes que tengo. Notas. Cosas que he ido encontrando en Internet. Cosas que quiero compartir. Ideas para post. Para grabar en el podcast. Pues, bastantes cosas interesantes. Bueno. Esto merece casi que un podcast o un vídeo completo. Pero son herramientas de productividad que tiene el Note 3. Y que lo hacen mucho más útil. Y le dan ese plus que no te da ningún smartphone. En cuanto al tamaño. Como podéis ver. Es un teléfono estrecho. Puedes tenerlo en la pantalla. Y te acostumbras a tenerlo en la mano. Yo lo tengo con una funda. Con una Spy Gen. Que tiene doble carcasa. Aquí más blandita. Aquí la parte más dura. Por aquello de la seguridad. Y también tengo un cristal templado. Una lámina de cristal. Que le tengo que poner. Pero todavía no me atrevo. Quiero ver. También quiero probar si la sensibilidad es la misma con la lámina de cristal. Yo sé que Sheffy lo tiene. Y está muy contento. Y seguramente lo use. Luego también es un terminal. Que la verdad que tal como está. Está hecho para ser usado sin funda. Pero bueno. Ya sabéis como somos los Kicks. Somos gente cuidadosa. Un saludo desde Vidas & Red. Gracias por seguir este vídeo. Y amigos. Hasta pronto.